Con el fin de evitar la expansión del coronavirus COVID-19, los funcionarios de la alcaldía de Quillacoyo esta jornada procedieron a la fumigación y desinfección de los ambientes interiores y exteriores de la cárcel de San Pablo, ya que el penal que tiene una capacidad de 160 privados de libertad tiene actualmente una población de más de 400, constituyéndose en una potencial zona de transmisión de la enfermedad. Estamos concluyendo ya la fumigación de aquí de la cárcel que está ubicada aquí en el municipio de Quillacoyo, para precautelar también la salud de nuestros hermanos que están dentro, pasando una situación difícil. En ese sentido también tenemos que acudir y darles el mayor servicio a la población interna. En ese sentido estamos protegiendo no solamente su salud, sino también preservando en lo que se refiere a la mitigación correspondiente dentro de la cárcel del municipio. Remarcó que además se establecieron puntos de desinfección obligatoria para cualquier persona y mercancía que ingrese al penal. Además se realizan los controles permanentes entre la población penitenciaria.